Definitivamente, este gobierno está decidido a destruir la economía de la República Dominicana. Ha decidido que su política económica es hacer colapsar las finanzas públicas y hacer colapsar la producción nacional. En esta semana, el gobierno se destapó con dos iniciativas que dan grima. Una, unos bonos por más de 344 mil millones de pesos, con los cuales, de acuerdo al diputado Tobías Crespo, se llegan a la friolera de 45 mil millones de dólares tomados por este gobierno. 45 mil millones de dólares tomados por este gobierno. Y el presidente de la República que había dicho que los chelitos le sobraban. Sin embargo, el director del presupuesto, para ir a convencer a los legisladores, que todo el mundo sabe que iban a aprobarlo eso, porque lamentablemente tienen una mayoría mecánica, como va a pasar en el Senado, pero con el alegato de que si no le aprueban esos más de 344 mil millones de dólares, el país va a colapsar. La administración pública se va a cerrar. Una muestra de una incapacidad impresionante. Han llevado, óyeme, ya no es de qué, de los últimos 70 años, los últimos cinco gobiernos. Es de la historia completa. De la historia completa, nunca se había tomado una cantidad de dinero así. Y yo reitero, miren, si yo verificara que están constriñendo, destruyendo las finanzas públicas, las van a hacer colapsar, pero por lo menos se están haciendo inversiones que tú dirías, bueno, aunque tengamos que hacer una reforma con estas inversiones que se están haciendo, llegará el momento que la propia economía va a crear las condiciones de crecimiento, de desarrollo, de progreso para que esos préstamos se paguen. Pero no. Cuando usted verifica en qué se ha utilizado ese dinero, concluye que ha sido en dispendio, dilapidación de los recursos y colocación impresionante, ya no de botellas, de guacales, de grandes guacales, de grandes galones. Un desastre con la economía dominicana. La otra parte es definitivamente la decisión politiquera, oligárquica, abusiva, de destruir al productor nacional. Se destapan ahora con una nueva ley, que por supuesto ya fue aprobada, de una vez, de una nueva vez, una tasa cero a los productos de importación. La semana pasada fueron unos colonos a mi programa, al programa que llevo en el Canal 16, a decir que el gobierno, a denunciar que el gobierno no está apoyando a los colonos del ingenio por venir. Pero está importando azúcar. Y yo le digo, por supuesto, si usted no apoya al productor nacional, no hay producción necesaria, se crea una incasez, y por supuesto, hay que importar azúcar. Esa es la política de este gobierno, destruir el campo dominicano, la producción nacional. A propósito de eso, y con esto lo dejo ahí, porque sé que los muchachos van a querer opinar sobre este tema, que es preocupante. En el día de ayer, ayer o antes de ayer, el presidente Fernández dijo que la decisión del gobierno de aplicar una vez más tasa cero es una locura, es como algo de ir al manicomio. que yo digo, fíjense que es de seis meses, los seis meses de campaña, primera y segunda vuelta, son seis meses para que importen sus amigos, y por supuesto, y de ahí, y de ahí con eso, además de lo de Arodón, también utilizar esos recursos con sus amigos, que son los que van a importar, para financiarle la campaña. Pero vamos a ver lo que dice el presidente Fernández en torno al daño que eso le hace a los productores nacionales. El gobierno tiene una vocación importadora y que esa vocación importadora va en detrimento de los sectores productivos nacionales. En distintas ocasiones yo he aclarado de cómo la fuerza del pueblo manejaría eso de manera diferente. Nosotros no creemos que una situación de inflación o de altos precios se resuelve importando productos terminados. Cuando usted incrementa la oferta de un bien, obviamente que baja el precio, porque es la ley de la oferta y la demanda. Si usted aumenta la oferta de un producto, pues baja el precio. Eso es elemental. Eso es economía 101. Pero parece que los funcionarios de este gobierno o no lo entienden o tienen intereses muy claros en favor de un sector que claramente no es el de los sectores productivos de la República Dominicana. Es una paradoja que en un momento en que en Estados Unidos se confiere autorización para exportación de carne de la República Dominicana al mercado norteamericano, lo que costó mucho trabajo y mucho esfuerzo, lograr que una vez más se autorizara que desde la República Dominicana se pudiera exportar carne a los Estados Unidos, este gobierno del PRM entonces autorice la importación de carne a la República Dominicana sin tener que pagar aranceles. Es como una cosa de manicomio la que estamos teniendo acá. Eso no lo haría jamás un gobierno de la fuerza del pueblo. Para bajar el precio de la carne nosotros apoyaríamos a los ganaderos para aumentar la producción de carne y leche en la República Dominicana. Que si el precio de la leche está cara eso no se resuelve importando leche en polvo. Eso se resuelve apoyando a los ganaderos para que haya mayor producción de leche en la República Dominicana. De manera que es muy clara la diferencia entre un gobierno que no cree en la producción nacional y un futuro gobierno de la fuerza del pueblo que sí cree en que la riqueza nacional depende en aumentar la producción nacional de la República Dominicana.